Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear un GIFT en Photoshop. Por ejemplo, acá tengo esta imagen y en las capas en Layers voy a agregar una mayor cantidad de imágenes que van a componer el GIFT. Agrego por ejemplo esta segunda imagen y así agrego el resto de imágenes. Una vez que ya tengo todas las imágenes acá en el panel de capas o el panel Layers, vamos a ir al menú Windows o Ventana y vamos a buscar la opción Timeline o Serie de Tiempo y se nos abre este panel en la parte inferior. Ahora vamos aquí a seleccionar Create Frame Animation o crear una animación. Hago clic y me pone la primera imagen. Ahora para agregar el resto de imágenes automáticamente en este menú vamos a hacer clic y voy a poner Make from Layers, es decir, que me creen los frames desde las capas que tengo presentes aquí. Hago clic y ya me las agregan a todas como pueden ver. Ahora para configurar el intervalo de tiempo, es decir, cada qué tiempo se va a mostrar cada imagen, simplemente acá en la parte inferior, acá dice 0 segundos, le voy a pasar por decir 0.2 segundos a cada una. Y vemos que ya tengo el intervalo de tiempo configurado. Ahora para las imágenes, si nos fijamos en la primera imagen, ahora podemos ver en la parte derecha en el panel Capas o Layers que solamente está activada esta imagen. Entonces, esta imagen va a ser la que me va a mostrar. Suponiendo que tengo activada otra imagen, por decir en este caso la número 6, me va a mostrar esa imagen, la que esté en la parte superior. Entonces, en ese sentido, me aseguro que esté solamente activada la imagen que deseo mostrar en ese momento. Lo mismo para la 2, pueden ver, acá está activada la 2, para la 3, la 3 y así sucesivamente con el resto de las imágenes. Podemos ver, por ejemplo, en el último caso, todo está activada la 8. Ahora, en la parte inferior, le puedo dar Play para ver una vista preliminar y vemos cómo está conformado el GIFT. Aquí podemos ver que se repite una vez que finaliza. Para esto, en la parte inferior, donde dice Forever, por siempre, le podemos decir si queremos solamente por 3 veces o una vez nomás. Once, le dejo una vez. Si le pongo Play, solamente se repite una vez. Si está listo, simplemente para exportarlo, nos vamos al menú File, en Exportar y vamos a seleccionar Save for Web o Guardar para la Web. Acá nos aseguramos en esa parte, en Presets, que esté activado el GIFT. Y luego, simplemente lo vamos a guardar en Save. Le pongo un nombre, le doy Guardar y listo. Ya tengo aquí mi archivo GIFT y lo abro, doble clic, pueden ver que funciona. Muy bien, esto es todo lo que les quería mostrar. Espero que sea de su utilidad, si les gustó. No olviden darle una manito arriba a este video y suscribirse al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.